El próximo 1 de abril se conocerá el nombre del presidente de Costa Rica. El ganador de la primera vuelta celebrada este 4 de febrero ha sido el conservador Fabricio Alvarado, quien consiguió un 24,7% de los votos, aunque no le alcanzó para alzarse con la victoria, por lo que irá a una segunda vuelta con el oficialista Carlos Alvarado, quien logró un 21,7%. Vivimos una jornada en donde la invitación más que a votar fue a unirnos en un movimiento por una Costa Rica que es grande. Costa Rica es grande. En materia económica tenemos grandes retos por delante. En materia de seguridad ciudadana tenemos grandes retos por delante. El cambio climático en un país tan maravilloso de nuestra biodiversidad nos pone grandes retos. Dos posiciones completamente opuestas en materia de derechos humanos se enfrentarán en la segunda vuelta, pues Carlos Alvarado apoya el matrimonio igualitario, mientras que Fabricio Alvarado está en contra. 3,3 millones de costarricenses están convocados a votar para elegir al sucesor de Luis Guillermo Solís, que gobernará el país durante los próximos cuatro años. 2,3 millones de costarricenses están convocados a votar para elegir al sucesor de Luis Guillermo Solís.